¡Adiós! Estamos en el bienestar de las personas y de las familias novencias. Entre las estrategias que mejoras de calidad de vida, estamos llevando a cabo acciones que cometan los valores. Para ello, un gran equipo de voluntariado sonoro, personales de las mujeres de la defensa de gobierno y el Estado, y especialistas, sumamos esfuerzo de manera coordinada para lograr la discusión, y enseñar como todo el Estado, desde el año que deseamos cuantos esfuerzos por el signo, que hemos llevado a crecer, disipios, lo cual queremos llamar a los 72 de las comunidades.